buenos días amigos estamos haciendo aquí el desayuno miren a las niñas y a greyson les voy a dar mac and cheese no sé si se mira bien creo que se mira muy bien o miren ahí está el mac and cheese estoy está hirviendo le voy a echar esta mantequilla de aquí y luego esa leche es de este de la caja y luego el queso si quieres comer macaroni puedes comer macaroni o también voy a hacer esto es pimiento con cebolla y carne esta es carne asada pero la voy a poner arriba del arroz que hacemos el maico va a ser rico verdad o tú crees que no yo quiero yo también ok bueno vamos a comer así a lo mejor poquito de salado a las niñas y a greyson entonces eso es lo que voy a hacer ahorita o ni le prendí aquí bueno pero eso nos voy a cortar ustedes han visto cómo hago esto ya nada más es lo mismo que el pollo que va arriba del arroz blanco pero en vez de pollo va a ser la carne es que como sobró esta de ayer ahora voy a usar ahorita pero sí amigos eso es lo que estamos haciendo ahorita y se me olvidó de enseñarles lo que compró la mamá de ricky miren oh my gosh mi pelo ricky porque no me dijiste cómo está que me bajan a la tele te dije muchas veces ya miren oh oh my god es como una piedra también pensado oh my god cuántas libras 10 libras oh my gosh no tiene que hacer para para o sea para para oh espérate espérate no está enfocada espérate espérate no tiene que hacer para lo podemos hacer cuando lo puedes hacer cuando quieras ok oh my gosh es que ok es que nosotros dijimos que queríamos intentar hacerlo en el creo es que a nosotros no nos gusta pero es que está difícil cuando llega el día de thanksgiving a nosotros no nos gusta el el chark y va casi no comemos no 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 mi mamá no le gusta a mi papá tampoco le gusta creo a ya que menos a mí sí me gusta a mí sí me gusta mi mamá siempre hacía ahí a mí sí me gusta pero a mí no pero sí me gusta también no comer lo mismo cada año también me gusta comer otras cosas como es que el brisket oh my gosh casi todos los años me acuerdo cuando vivíamos en el apartamento de de un cuarto te acuerdas el primero hicimos un brisket ahí y luego nos lo llevamos a la casa de tu mamá a mí me gusta para este para este día de gracias me gusta me gustaría comer el brisket y también que hagas sopa verde sopa verde no la vacía o sea el brisket así como dijiste tú en el intentar hacerlo en el asador con taquitos eso sí porque dicen que el brisket se tarda un chingo en hacer un miedo a 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 un miedo me gusta no sé cómo se hace porque hay personas que ponen como el aluminio ese de que usas para echar la carne cuando ya está sí lleno de agua no lleno de agua pero un poquito de agua y luego del otro lado pone madera mesquit mesquit no mesquit quiere hasta allá está por el si te vas por el 635 no miren amigos no sé si han visto el pelo de sofi no porque no se los hemos enseñado pero pero ya no se le mira tanto no ya no se le mira tanto no miren es que les hizo mucho trezas porque querían el pelo chino pero ya se los está quitando sí wow tienes el pelo de sofi sí es que les hizo trezas a las niñas porque las niñas querían el pelo chino y les hizo un chingo de trencitas así de chingo tenían todo lleno de trencitas y el día siguiente se la quitaron y cuando fuimos ayer no los chocolates al target sí estaban ellas así con el pelo esponjado y chino qué bueno pero si ustedes les digo primero antes de que algo te voy a hacer sí ¿Quieres comer? ok, espera si ustedes saben como una receta buena para hacer el... ¿cómo se llama? el brisket si lo han hecho así o meado o smoked como se diga díganos abajo bueno no se pueden decir abajo pero díganos en el canal de inglés vayan y díganos comenten ahí pongan la receta cómo le hicieron es que lo quiero hacer pero me gusta cómo se mira cuando se mira como quemadito de afuera y luego lo cortan y luego está bien jugoso así sí, díganos Lesslie, ¿qué está haciendo? ¡oh! estaba todo el tiempo ahí Lesslie no sé metido ahí abajo todo el tiempo estaba metido ahí abajo no, 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 no por eso me dijo comer, comer, comer ok, sí, ten Lesslie que nos digan cómo, cómo, cómo hacerlo díganos cómo lo hicieron ustedes vimos unas recetas en línea pero no sé, no sé cómo hacerle y luego he visto también los dry rubs es lo que le ponen afuera al seasoning ¿cómo se dice? la... la... ajá, eso para ponerla afuera porque veo que muchas personas le ponen un puño de cosas y luego se lo pegan nosotros nada más le ponemos garlic sal y pepper eso es todo falta más pero hay muchas cosas que les ponen díganos abajo díganos abajo bueno, díganos en inglés vayan al canal de inglés y comenten ahí yo sí miro los comentarios esos, los de español yo sí miro cuando comentan en español sé que vienen de nuestra familia ok, vamos a conectar el pinito porque para que se sienta el espíritu navideño sí aunque todavía no es diciembre pero para que se vaya sintiendo ¿cómo tal? aquí está ok a ver aquí está los crocs hay que ponerlos para atrás wow a él le gusta ver mucho este pinito a él le gusta ver mucho este pinito ¿te gusta el árbol de Navidad? ¿sí? no 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 sé si la miras wow oh my gosh parece como de una foto ¿eh? mira mira qué bonito se mira esa carne asada con pimiento morrón y cebolla ¿cuál mac and cheese? ni que nada ahí está el mac and cheese que vamos a guardar porque hice mucho pajita con bell pepper cebollita y luego abajo va a estar arroz sí oh my gosh ahorita les enseñan el plato cómo se mira miren cómo quedó ahí está el rato blanco la fajita con pimiento morrón cebolla y mac and cheese y yo mi bowl al arroz creo que está abajo nada más que no se ve muy bien pero oh my gosh qué bonito se mira se mira como de un restaurante yo cobraría unos treinta y cinco dólares no mames por este plato yo cobraría como unos quince no mira para que se venda quince a cinco baros del plato quince cinco dólares oh my gosh qué malo cinco dólares tú vales más que cinco seis dos es verdad mira un granja mira un granja mira un granja mira un granja ¿dónde estás es sinés? ¿dónde estás? justo aquí está tú hola mira un granja mira un granja allá o qué así ¡Vamos, Grayson! ¿No le tiene miedo? ¡Está bien alto! ¡No tiene miedo, míralo! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso le da bien rápido! ¡Mírala! ¡Miren a Janaisi y a Grayson! ¡Ahí van! ¡Voy de este lado para verlos bien! ¡Gracias, está subiendo! ¡Vamos, Grayson! ¡Vamos! A ver si lo miramos, es que no se mira muy bien ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Buen trabajo! ¡Túchame! ¡Túchame! ¡No, no, no! ¡Túchame! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Esto se ve bien feo cuando bajan! ¡Mira, ven! ¡ian más de 10 años! ¡Mira, ven! ¡He estés! ¡Yo también acá! ¡Es verdad que no sé cómo Check it out ¿No?! Pensé que iba a poder Amigos, colgarme de ahí Pero se siente bien feo, me duelen las manos No puedo, ya Antes que los aves chiquitas Antes de ver, ahorita era un chico molote Cállate, si quieres ir malo Ok Ahora No, I'm going down the slide Let's go Oh, look at this Look at this eye Ok, I don't care, shush Look Ow, you hurt Look at this, Sophie Oh my gosh Oh my gosh, miren todo lo de navidad Que bonito Oh, wow No, 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 no Gracias por ver el video.